La última información es la detención de un hombre de 44 años de edad en la Comisaría Novena de Limpio. Resulta que hubo una denuncia de una amenaza por parte del hombre hacia una mujer, su pareja de 20 años de edad. El hombre tiene 44 años de edad. ¿Y cómo viene la amenaza? ¿Por qué la amenazó? La amenazó porque, según la denuncia, la joven de 20 años de edad estaba en su vivienda con su vecino, otro de 20 años de edad, que es su amigo, que estaba conversando con él en hora de la madrugada, cerca de las 2 de la mañana. Justo llega la pareja. ¿Eh? Justo llega la pareja ahí. Justo llega el señor de 44 años de edad en una camioneta, camionetaza, estamos hablando de una Toyota Hilux. Y allí comenzó la amenaza. Sacó incluso la pistola, una pistola 9 milímetros, una pistola cargada. Hubo amenaza, entonces se llamó al sistema 911. Hasta allí llegó la patrulla de la Comisaría Novena Central de Limpio y pudo detener a esta persona de 44 años de edad, incautar el automóvil, como así también la pistola 9 milímetros por orden de la fiscal. Y hoy este hombre debe comparecer, al igual que la persona, la pareja en este caso, que fue la que denunció el hecho ante la Comisaría Novena Central de Limpio. Qué peligro este tipo, ¿eh? Sí, la primera reacción. La encuentro a alguien en mi casa, no me gusta, y un arma nomás. Sí, un arma nomás, ya, ¿verdad? Imagínate esa pistola. Y hay que ver qué pasa más adelante, ¿verdad? Ese fue el problema. Y vamos a ver qué dispone hoy, al menos el Ministerio Público. Hoy, esta mañana, se van a comparecer tanto al detenido que ya está en sede de la Comisaría Novena Central de Limpio. Porque hoy día, al menos cuando... Porque ha aclarado el tema, todo supuestamente vuelve a su lugar, ¿verdad? Pero después... Pero queda. Claro. Queda mentalmente, queda allí el tema. Sí, claro. Queda. En cualquier momento puede salir. Queda el tema. Por eso el acompañamiento, el acompañamiento a la... En estos casos, por ejemplo, lo que decíamos... A la pareja, ¿verdad? La pulsera, por ejemplo, ¿verdad? En estos casos se tiene que aplicar esa pulsera electrónica, impedir que este hombre se acerque a esa mujer. Bueno, no, depende de qué dispone el... Por eso, pero nada que te digan primero qué van a hacer. En el peor de los casos, así que debe guardar el distanciamiento, ¿verdad? No acercarse a la víctima. En el mejor de los casos, en este caso sería, ¿verdad? En el mejor de los casos. Tenía que estar alejado. Por orden de la justicia tiene que estar alejado. Porque cuántos casos tenemos así de que hay denuncias y la justicia no hace nada y después termina matándole a la persona. Pero ni si te encuentran infragante y Claudio Rodolfo. Ni si te encuentran con otra persona, no tienen por qué. No, no tienen. En absoluto, no le da el derecho. No le da el derecho. En todo caso, que le deje, ¿verdad? Y cuáles, estos páramos pedazos de movimiento de Kepi, de Acá, en el sombrerito. Y hasta luego. En Bocuala, de Kepi, porque... Es cirerita, pero para la verdad. Porque ya pongan la macanada, dejó estar presos al resto de personas. Sí, no entiende eso la gente. Así es. Lidio Castiñera, comisario. Un joven había llamado, manifestando que estaba de visita en la casa de una amiga y que en ese horario vino llegando la pareja de la misma, un hombre de 44 años de edad, quien ingresó en la casa en evidente estado actílico con arma de fuego en mano y amenazó a la misma como así también intentó agredirla. Esto motivó que el personal de patrulla en la móvil C-93, a cargo del oficial ayudante Galloso y del subvicial de La Gracia, se constituyeran en la vivienda donde fueron recibidos con la víctima, quien les puso al tanto lo que había acontecido. Por esta circunstancia, ante la gravedad del hecho, ellos procedieron a la aprehensión del supuesto agresor, incautando el poder del mismo la pistola 9 milímetros, el cual contenía un cargador con nueve cartuchos sin percutir. Así también, en base a las manifestaciones de la víctima, se procedió a la incautación del vehículo del mismo, dado que estaría manejando los efectos del alcohol, siendo trasladado hasta esta comisaría y poniendo conocimiento a la unidad fiscal de turno. Hay que indicar que supuestamente, según la denuncia, al menos el hombre estaba alcoholizado. Se le realizó algo test y dio negativo. ¿Y no tiene antecedentes el tipo? No, no tiene antecedentes. Por lo menos de denuncia allí en la Comisaría Número Central del Lito, nosotros preguntamos, y no tiene denuncia de violencia de amenaza, en este caso. Pero mira, tenía un arma, no sé, tendría que haber documento que le permite cortar el arma. Una pistola de procedencia belga, hermosa pistola. Tiene la documentación. Tiene la documentación. Sí, tiene la documentación. Efectivamente, según el comisario, el señor tiene la documentación que le pertenece a él al menos. Sí. Gracias. Gracias por ver el video.